En el municipio de San Diego Cesar fue asesinado alias Mononati, uno de los más buscados por las autoridades. Cuando se encontraba compartiendo junto a algunos familiares en la sala de su vivienda, un hombre fue asesinado a tiros por sicarios en el barrio El Carmen del municipio de San Diego Cesar. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la noche del pasado sábado, siendo la víctima José Carlos Muñoz Daza, de 39 años de edad, quien recibió al menos seis impactos de bala en su vivienda ubicada específicamente en la carrera novena número 256 de la referida barriada. Alias Mononati, como era conocido en la zona, aparecía registrado como uno de los del cartel más buscado de la policía en Valledupar en el año 2019. Se pudo conocer que los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta, de la cual uno de los sujetos se bajó y entró a la vivienda a atacar a su objetivo. De inmediato, huyeron por un lote enmontado sin poder ser identificados por las personas que se encontraban en ese lugar. La policía inició la respectiva investigación para esclarecer este crimen, que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Es de mencionar que José Carlos Muñoz Daza se encontraba en libertad por vencimientos de términos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.